Eres tan peligroso, que no estás tan encendida. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verle, no estás comprometido. Eres mata y gran color, el grito y sed encapullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo. Agrega mi corazón, enredado con el tuyo. ¡Échale! Eres rosa de castiga, que solo el fallo se ve. Quisiera ser tu invité, pero la verdad no sé. Si quieres siente en tu aire, mejor te separaré. Por ahí va la despedida, chico por tus seres. La perdición de los hombres, son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los dedos de los labeles. ¡Gracias!